¡Música! Estamos disfrutando de una cosa más dentro de este centenario, es un regalo más para Jacobacci, para que sigamos creciendo, para que sigamos disfrutando de esta hermosa comunidad que tenemos. Y quiero decirles que para nosotros, para los jacobacinos sobre todo, pero para toda la región, como dijo Marcelo recién, podrán venir muchos medios de comunicación, podrá haber distintas formas de comunicarnos, pero la radio nunca va a dejar de ser la radio, nunca va a reemplazar absolutamente nada. Porque quiero decirles, ayer por ejemplo en la tarde que me tocó viajar, hacer un viajecito corto acá al campo, con un profesor de Serría, la directora que está allí presente, del instituto, porque fuimos a hacer una inspección por allá, por el tema de trabajar algo relacionado a la minería, y cuando llegamos nos estaban esperando con un asado, ¿y por qué? Porque alguien puso un comunicado en esta radio, diciendo de qué estaba haciendo el profesor López, con el intendente, y llegamos a una casa y estaban esperándonos con un asadito. Y así como eso, que es una cosa sencilla, simple y linda, como dijo Marcelo, nos tocó vivir muchísimas cosas que fueron feas, fueron desafíos importantes que tuvo esta comunidad, y que entre todos los que enfrentamos, los vecinos de los barrios, las iglesias, las instituciones, los partidos políticos unidos, trabajando juntos para, por ejemplo, el gran flagelo que tuvimos que atravesar, que fue la ceniza, y la radio nacional cumplió un papel, recuerdo, fundamental, donde estaban, bueno, los noteros, los que andaban en las calles, que nos decían, está pasando tal cosa en tal barrio, nos comunicábamos, se perdió tal vecino, ahí una persona adulta que salió a caminar, y andamos buscando a través de la radio, podíamos comunicarnos y encontrarnos. Esta emisora, no tengo dudas, nos va a seguir uniendo, porque lo que necesitamos, los jacobacinos, los renegrinos, los argentinos, es estar cada vez más unidos. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro y convencido, que esta radio cumple un rol fundamental para la unión entre todos nosotros. Más se da de las diferencias, más se da de las cosas, que también nos hacen crecer, que es necesario que seamos todos diferentes, pero estoy seguro que esta radio, esta institución, como todas las que están trabajando para el desarrollo y el crecimiento de nuestro pueblo, cumplen un rol fundamental para unirnos todos los días un poquito más. Felicitaciones al señor director, flamante, y a todo el personal de la radio, disfruten de este edificio, disfruten de esta nueva casa. Y bueno, yo como intendente quiero dejarles un presente, simplemente porque hacer como decía, por ejemplo, a las 11 de la mañana escuchamos los comunicados, que decían, bueno, a todos los vecinos, un nuevo aviso al poblador rural. Se comunica, o bueno, que Fulano de Tal con el intendente está llegando a tal lugar. Eso se cumplía a las 11 de la mañana. ¿Por qué alguien tiene un reloj y dijo, son las 11, tenemos ese horario de comunicación al poblador rural? Yo le voy a regalar para esto, a nuestro director, un presente, que es simplemente un reloj, porque el tiempo no solamente sirve para cumplir el horario, sino porque además para medir el paso. Hoy, por ejemplo, Radio Nacional está cumpliendo 38 años. Feliz cumpleaños Radio Nacional y con esto felicitaciones a Radio, a la radio y a toda la comunidad por este gran presente que tenemos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.